No me digas Ojalá estuviera equivocada Pero sé que no, por eso, nene No me des, pasas esperanzas No me engañes, no No me digas Cuánto es que me amas No te creo, no Yo no quiero ser otra en tu lista O en tu colección Yo no soy muñeca que no opina Esa no soy yo, oh no Pero si tú estás hablando en serio Yo te escucho, amor Y te pongo a prueba por un tiempo Es mi condición Por eso, nene No me des, pasas esperanzas No me engañes, no No me digas Cuánto es que me amas No te creo, no Falsas esperanzas No te creo, amor Falsas esperanzas No te creo, amor No me engañes, no No me engañes, no No me digas No me digas Cuánto es que me amas No te creo, no No te creo, no No me des, pasas esperanzas No me engañes, no No me engañes, no No me digas Cuánto es que me amas No te creo, no No me engañes, no No me engañes, no No me engañes, no No me engañes, no No me digas No me digas cuánto es que me amas No te creo, no No te creo, no, no Muy bien Gabia y Lluvia a Cuña Recordemos que son las últimas participantes del equipo Ricardo Montaner del día de hoy María José, por favor